El presidente de la Cámara de Industria indica que el ataque ocurrido allá en Salcajá es un mensaje directo para el gobierno y además, lamentó profundamente lo ocurrido. El presidente de los industriales Andrés Castillo lamentó los hechos que sucedieron en Salcajá, Quetzaltenango indicando que este es un claro mensaje de desafío a las autoridades. Es un claro mensaje desafiando a la autoridad y creo que el mensaje es que todo aquel que no está alineado con las políticas de las actividades ilícitas que estas personas cometen, pues estarán sufriendo ese tipo de consecuencias. Ojalá que el gobierno y sus entes investigativos den con los responsables de esto y ojalá que la justicia se haga cumplir ya que de lo contrario creo que será el principio de muchos otros acontecimientos desastrosos que estaremos viviendo en Guatemala. Debemos de fortalecer las fuerzas armadas, debemos de fortalecer la autoridad, pero hay que empezar, digamos, sancionando a todo aquel que esté incumpliendo la ley. Si no hay una sanción, definitivamente todo el mundo se embalentona y empieza a hacer lo que se le da la gana. Lo que urge es el Estado de Derecho, yo sé que es muy fácil decirlo, pero sí creo que debemos de tomar prioridades y enfocarnos en lo que realmente necesita Guatemala. Pues son, digamos, es una autoridad que prácticamente está desarmada. Habría que ver realmente qué armamento tiene, digamos, esa estación de policías de Salcajá. Yo creo que ahí, obviamente, el crimen organizado lo que está haciendo es mandando un mensaje sumamente claro y ojalá que el gobierno que hemos visto, ahí sí una buena dinámica en el entender, digamos, de esos temas, aunque hace falta mucho por hacer, pero en el tema de seguridad creo que sí lo tienen claro. Hay gente muy experta en el tema. Ojalá logren, digamos, determinar cuál es la mejor vía para ponerle un alto a eso. Para Castillo, el trabajo del Ministerio Público no ha sido imparcial y se espera que tengan avances significativos en esta investigación y en otras a las que ponen en tela de dudas su papel de investigadores. El Ministerio Público, tengo mis dudas, creo que han sido selectivos en el actuar y muchas veces se ve celeridad para algunos temas y lastimosamente muchas veces se ve parcialidad, no se ve la imparcialidad que ellos deberían de tener en la investigación. Pero esta es otra prueba más de fuego para ellos y ojalá se logre, digamos, determinar qué fue lo que sucedió, dar con los responsables y ojalá pues empecemos a generar un poco más de seguridad porque sí es lamentable, digamos, que sucedan este tipo de hechos y lo hemos vivido, lo hemos visto, digamos, en México que a cada rato aparecen, digamos, este tipo de hechos que son mensajes muy claros desafiando a la autoridad.